México. El presidente Enrique Peña Nieto anunció un plan para facilitar la solicitud de condición de refugiado para los migrantes centroamericanos que participan en la caravana rumbo a Estados Unidos. Si aún no lo han hecho y forman parte de la caravana migrante o arribaron previamente a México, todavía están a tiempo de acercarse al Instituto Nacional de Migración, IM, para iniciar los trámites que permitan regularizar su situación, indicó el mandatario en un mensaje a medios. Estás en tu casa. El presidente informó que el plan Estás en tu casa permitirá regularizar la situación migratoria de los migrantes que estén en Chiapas y Oaxaca. Además, contempla atención médica y un programa de empleo temporal. Peña informó sobre el programa a través de un mensaje grabado desde la residencia oficial de Los Pinos. Se dirigió a todos los migrantes centroamericanos que están en México, aunque lo dirigió especialmente a los miles de los miembros de la caravana migrante. Quiero decirte, en primer lugar, que los mexicanos somos hospitalarios y especialmente solidarios con quienes pasan por momentos difíciles, indicó. Enfatizó que el plan está orientado a que los migrantes se sientan tranquilos y protegidos. Hoy lanzamos el plan Almohadilla Estás en tu casa para los migrantes centroamericanos que ya se encuentran en México. El plan da acceso a programas de empleo temporal, además de atención médica y escuelas para los menores de edad. El plan aplicará en los estados de Chiapas y Oaxaca para aquellos que hayan solicitado su ingreso o refugio con el México quiere proteger y apoyar a los migrantes. Para hacerlo, es necesario que regularicen su estancia en el país y cumplan con nuestras leyes. Enrique Peña Nieto, arroba EPN, Octobuver 26, 2018, ¿Qué tienen que hacer? Para poder acceder a este plan será imprescindible acudir al INMI y tramitar la solicitud de refugiado. Beneficios Peña Nieto informó que el documento permitirá a los migrantes entrar y salir de los albergues de Chiapas o Oaxaca cuando quieran. Al incorporarse a este plan, se podrá acceder también a un programa de empleo temporal si se cumple con dos requisitos, que el migrante se encuentre en Chiapas o Oaxaca, y que él mismo o los familiares ya hayan solicitado su ingreso o refugio ante el INMI. Además, TEN abrió la puerta a quienes todavía no han hecho el trámite, los invitó a regularizar su situación. Este plan solamente es para quienes cumplen con las leyes mexicanas, y es un primer paso hacia una solución permanente para aquellos que obtengan la condición de refugiado en México. Específico, reporte de solicitudes hasta el momento, el INMI había recibido 1.743 solicitudes de condición de refugio. En contraparte, 196 personas desistieron de la misma y pidieron el retorno asistido, según informó la Secretaría de Gobernación. Una caravana de alrededor de 7.000 migrantes centroamericanos cruza estos días el sur de México con la intención de llegar a los Estados Unidos. Ya este primer contingente se les podría sumar otro grupo de alrededor de 2.500 personas que estén llegando a la frontera entre Guatemala y México. Información DF